Hoy en AprendeCon vamos a hacer un trampantojo, una cosa que a mí realmente me gusta mucho y doy cursos incluso de ello. Vamos a hacer un ferrero roche, que es muy típico, que la gente lo suele hacer con morcilla, pero yo lo hago con un rabo de toro. Hacemos un rabo de toro guisado de toda la vida, despacito, con buen vino tinto, lo desmigamos y lo metemos en unas cubiteras de semiesfera, que las venden en cualquier supermercado. Lo meteríamos, lo congelaríamos, teníamos dos mitades y las pondríamos a unir, las embruchetamos y tendríamos como un chupachús. Haríamos una gelatina con la salsa del rabón, muy importante guardarla, lo bañaríamos, le echamos almendra tostadita en granito, le volvemos a dar otro baño y queda un ferrero roche perfecto. Yo en mi casa lo único que le añado es un toquecito de un spray de oro, que es con manteca de cacao de oro y queda perfecto. Solo falta la presley, sacando así la bandejita y así yo, ideal. Así que nada, hacedlo en casa y ya me contaréis.